¡Suscríbete al canal! Que ya no se arreglan, que ya no se ponen, que no les gustan las partes de su cuerpo y todo eso. Entonces hay un video que está volviendo prácticamente viral en las redes sociales donde hablan de cómo se ve una mujer y les dan un famoso parche, mi querido Augusto, que supuestamente ese parche te va a ayudar a que tu autoestima crezca, a que te sientas cada vez mejor, con más ánimos, con muchísimas cosas, que no te veas de la manera en la que te estás viendo en ese momento. ¿Y sabes qué es tan importante, mi querida Yorid? Que se van a dar cuenta, les voy a pedir a todos ustedes que pongan mucha atención en este video porque de repente pensamos que hay cosas que nos pueden ayudar a ser felices o que con cierto tipo de situaciones o de artefactos o de cosas podemos cambiar nuestra vida cuando realmente todo eso es falso, porque todo está aquí y todo está aquí en el corazón. Usted tiene que ver este video, acompáñeme para que vea realmente cómo nosotros los seres humanos tenemos que ser felices de a de veras y que no necesitamos de nada. Y que nosotros mismos sabes que somos los propios jueces de nuestra vida y nos estamos castigando de más, mi querido Augusto. Así que vamos a ver este video para que sea como una... Chequelo. Un poquito más. Chequelo y ahorita lo platicamos otra vez. Chequelo a mi amor. Chequelo a mi amor. Chequelo a mi amor. Chequelo a mi amor. Me creo que me siento más confiante. Es not a patch. No importa lo que está pasando, pero lo que sea, lo que sea, me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 así es, así es pues ya está, este video se lo queríamos poner porque ha estado dando vueltas ya por todo el mundo y queríamos que usted lo conociera, toda la gente que no tenemos la oportunidad de estar metidos en las redes sociales, pues bueno, ya lo vimos y ya supimos de qué se trata, yo sé que a usted le gustó llámenos y díganos, ¿qué prefiere? ¿Playa o montaña? 3770-0080 ¿Qué es lo que te gusta de la playa? A mí la playa, bueno, me encanta la arena, el sol y estar en la alberca, divertida relajada y todo eso y de la montaña me gusta mucho el frío el bosque, el paisaje no, mi hija, pues anda usted mal decidaje por uno, oiga no, bueno, me gustan las dos, a todo el mundo yo creo que nos gustan las dos, pero tienes que escoger uno ahorita, este fin de semana yo preferiría irme a montaña que a la playa porque aparte en la playa está haciendo mucho calor ¿sí? ¿sí? si me preguntas a mí te pregunto, a ver, pregúntame, ¿tú qué prefieres? ¿montaña o playa? no, pues yo playa ¿tu playa? sí, ¿a dónde vas, Sebas? pues vámonos a pues a Vallarta ándale, podría ser, invítennos señores vámonos con esto que son las Agustocho las Agustocho, las Agustocho de Tocho, de Tocho Morocho ahí están sus Agustocho tempraneras para que las tenga usted para que no esté estudiando y comenzamos con la información más importante en las Agustocho de Tocho Eva Longoria desea que Estados Unidos tenga un presidente latino Eva Longoria no duda en el primer presidente latino no tardará en llegar Longoria, quien se encontraba en la ribera francesa para participar por novena ocasión en el Festival de Cine de Cannes como embajadora de una marca de cabello, habló sobre su esperanza de promover a futuros líderes latinos a través de su reciente proyecto para la victoria latina comienza el rodaje de Batman y Superman el filme dirigido por Zack Snyder llegará a las salas de cine en México el 5 de mayo del 2016 el rodaje comenzó ayer en el estudio en Estados Unidos y más adelante la producción se desplazará a Illinois, África y el Pacífico Sur liberan a jóvenes que bailaron Happy los seis jóvenes iraníes detenidos en Irán por bailar un video al ritmo de Happy fueron puestos en libertad informó la campaña internacional de derechos humanos en Irán en el polémico video los seis jóvenes aparecen cantando alegremente la popular canción del cantante estadounidense en terrazas y calles de Terán y en el interior de una vivienda las chicas no llevan el pañuelo con el que obligatoriamente todas las mujeres deben cubrir su cabello y sin la camisola o abrigo denominado mantón que debe ocultar sus formas y tapar sus nalgas, muslos y piernas protagoniza Jaime Camil serie en Estados Unidos Jaime Camil está dispuesto a conquistar a los estadounidenses con su debut en la pantalla chica de ese país y es que en la serie cómica en la que trabaja ha sido aprobada y estrenada en otoño por la cadena DCY que está inspirada en la telenovela venezolana Juana la Virgen Camil aparece como un actor de telenovelas llamado Rogelio quien tendrá una relación con la protagonista Jane estalarizada también por Gina Rodríguez la serie se transmitirá en horario estelar los lunes a las 9 de la noche esa es la información más importante muchísimas gracias nos vemos o escuchamos en la próxima Judit Guajardo Rojo para Augusto con Augusto